I used to be a... Yeah Si es el imán de... Mi carnalito, Raúl Martínez Bájenle, chamaco, bájenle, chamaco ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo decir? Si a mi lado tú estás Ven y bésame ¿Qué te puedo decir? Eres mi inspiración Eres parte de mí Solo bésame Ven y bésame Acaríciame Acaríciame Que si no estás conmigo Seguro moriré Ven y bésame Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Que si no estás conmigo Seguro moriré Ven y abrázame Ven y abrázame Y esta es la cumbia, hecha en Toluca ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo desear? Si a mi lado tú estás, ven y bésame ¿Qué te puedo decir? Eres mi inspiración Eres parte de mí, solo bésame Viene y bésame Acaríciame Si me estás conmigo, seguro moriré Ven y bésame Ven y abrázame Ven y abrázame Que si me estás conmigo, seguro moriré Ven y abrázame 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 Ven y abrázame